Y cuando cae la noche, le tira a sus amigas, consume su mente Ella es un peligro en busca de acción Se pone su labial, mata con sus galas Ella no le teme a la tentación Ella no le teme, no, 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 no Mi chica malvada y toda una gángster Sabiendo la manera en cómo seducirme Mi chica malvada, diablo y no santa Sin su malicia no puede vivir Una chica mala me ha visto en la pantalla Viviendo en la de rasta, no come de bult No quiere romance, solo piqui pase Montada hasta las gachas, solo quiere un gay Me tiene loquito su cuerpo modelo, yo quiero comerlo completo Relax, ella lanzando adicta a la pipa, le gusta la triqui diablo Sina diva y asesina, le gusta hoy es obvio Tranquila mamina de matrimonio Tienes ese no sé qué, que me hace perder el feeling Estamos chilling cada vez que tú te me pasas mujer Ponle un stop a tu mala actitud Te digo un secreto, la que me gustarás tú Ella juega con tu mente Tu cuerpo es peligro, su marca es un testigo Ella no le teme a nadie Se porta criminal, total todo le sale Mi chica malvada y toda una gángster Sabiendo la manera en cómo seducirme Mi chica malvada, diablo y no santa Sin su malicia no puede vivir Ella es impactante, un poco extravagante Una cosita de maldad Interesante, perfecta Rompe el esquema, no sigue ya las reglas Manipula mi sistema Hace lo que quiere, como como quiere Y cuando cuando quiere, porque ella es una gángster Y es que tú cambias el ambiente Licidez sin cita no le importa el comentario de la gente Estilo vida cara, no le falta nada Subiendo de la rama nos quitamos ya las ganas Ella sabe lo que tiene Y conmigo se porta mal Mi chica malvada y toda una gángster Sabiendo la manera en cómo seducirme Mi chica malvada, diablo y no santa Sin su malicia no puede vivir Me tiene loquito tu cuerpo modelo Yo quiero comerlo completo Relax, ella lanzando adicta la pipa Le gusta la triqui diablo Fina diva y astesina Le gusta oye es obvio Tranquila mamina de matrimonio Me tiene loquito tu cuerpo Yo quiero comerlo completo Relax, ella lanzando adicta La triqui diablo Fina diva y astesina Le gusta oye es obvio Tranquila mamina de matrimonio Este es el imperio Imperio el récord Chris Dari Los supersónicos El fúho que le gusta a tu mujer Y de los sónicos Bamboclan El Kodi La versatilidad urbana Chris Dari en la casa Imperio el récord Un solo nombre Un solo estilo El sello está esplasmado Yo Gregorio Yo malvada Toda una gángster Sabiendo la manera en cómo seducirme Mi chica malvada Diario y no santa Sin su malicia No puede vivir Mi chica malvada Y toda una gángster Sabiendo la manera en cómo seducirme Mi chica malvada Diario y no santa Sin su malicia No puede vivir I mean I mean I mean Gracias por ver el video.